Hoy me pregunto, señores, ¿por qué he sido tan pendejo? Que en asuntos de política muero de viejo y no aprendo. Falsas promesas me aguanto, vuelvo y me como sus cuentos, y aún presintiendo el engaño, otra vez voto por ellos. Cada cuatro años lo mismo, se aparecen por el pueblo, vienen y me hablan bonito, me echan el brazo al pescueso, me invitan a comilonas, a bazares y festejos, y hasta el cielo me prometen para que vote por ellos. Tantos años aguantándolos y creyéndome sus cuentos, que nos suben los salarios, que nos bajan los impuestos, que habrá más educación y más salud para el pueblo, sabiendo que son mentiras para otra vez convencernos. Pero si me hablan bonito, yo de incauto otra vez creo. No importa si fuese el mismo que me jodió con impuestos, que me negó la salud con cien leyes y decretos, y reparte entre los ricos el dinero que es del pueblo, el que de grandes extensiones de tierra es su único dueño, mientras para el que trabaja, un lotecito es solo un sueño. Los que la pensión me niegan vulnerando mis derechos, y con torcidos contratos tienen sus bolsillos llenos. No sé cómo es que aguantamos tanto corrupto viviendo del dolor y de las lágrimas del trabajador honesto. No me explico lo que hicieron para convencernos de nuevo, y que por años lo tengan comiendo lo que sabemos. Ya mi país tocó fondo con tanto politiquero. Los que con enormes sueldos van a dormir al Congreso. Los que acomodan las leyes a conveniencia y provecho, y los llevan a las urnas como res al matadero. Los que con un gran cinismo nos echan un jurgo de cuentos. Nos enfrentan, nos dividen, y logran que nos peleemos. Logran que usemos el odio solo para defenderlos apoyando unos partidos que solo hacen daño al pueblo. Me agarro con el vecino, por un político infecto. Me peleo con mis hermanos defendiendo a un deshonesto, para que después se junten a repartirse los puestos, y a reírse de nosotros por ignorantes ingenuos. Pero ya estoy despertando. Me cansé de desafueros. Me cansé de ver a mis hijos sin salud y chanchirientos, mientras ellos viven bueno paseando en el extranjero, robándose el presupuesto y recortando mis derechos. Ya se me llenó la copa porque esta vez se excedieron. Se pasaron de corruptos, de incapaces y embusteros. Me cansé de forajidos que se han tomado el congreso, mientras que niños con hambre se mueren por culpa de ellos. Me cansé de falsos odios que difunden en los medios, logrando que entre nosotros haya odio sin conocernos. Que olvidemos tantos años de dolor y sufrimiento, y que esas penas pasadas no hayan servido de ejemplo. Ya me cansé de los mismos que han traicionado a mi pueblo. Me cansé de las izquierdas, las derechas y los centros, y de las mismas familias que, junto a sus testaferros, desde hace ya muchos años se apropiaron del gobierno. Me harté de todo el apoyo que di solo en su provecho, y que crean que aún así aquí siguen sus borregos. No puedo caer tan bajo volviendo a votar por ellos. Castigo, castigo en lo que merecen por todos sus atropellos. No puedo caer tan bajo volviendo a votar por ellos.